se cumplen ya en el agregado vendrá Henry o vendrá Marvin será Romero al arco Romero y Rafa y Rafa dice yo tampoco me quedo atrás ataja donde Rafa García y será tiro de pimienta es Ronald Rodríguez el centro va pasada pasada Marvin y otra vez y otra vez Rafa García como aguanta la pelota como lee la jugada del movimiento de Michel y vos fijate de Michel buena pelota por fuera llega Marvin está para el primero Monterrosa le hizo individual Monterrosa golazo 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 a verlo salió a cortar muy bien Rafa García el toque con Michel Mercado engancha Mercado el remate de Mercado otra vez Rafa otra vez Rafa García con mirando de Michel Mercado dejó a Marvin dentro del área viene Marvin la pelota está otra vez Rafa otra vez Rafa García en el fondo con el estadio pero lo voy a aplaudir yo de acá Rafa García increíble mirá ahí la tira a colocar Rivas y después García que adivina una mano y después se queda con la pelota cuesta uno llegar y a otro no acá viene el centro pelota sobre el área y a Mancía en el fondo Rafa y acá pide en mano y engancha bien se va metiendo Michel lo sacó a pasear a todos Michel al arco mercado y Rafa en dos tiempos se quedó con la pelota mete el freno busca el ángulo de tiro mete el derechazo y digo increíble lo de Rafa avanzando está Alexis Renderos tocando por el medio y mirá el espacio que tiene Marvin Monterrosa para filtrar y la pelota se viene Emerson Mauricio la primera salida de Rafa García todo pelota dice el Renderos el centro sobre el área el corte a tiempo de Julio Cibrián llegaba Emerson Mauricio sale rápido ahora el cuadro emplumado ya con jamás en ninguna ocasión abandonan quien es para vos hasta el momento el jugador reacciona del partido bueno tenemos algunas opciones reacciona la crítica tres veces más protección en cualquier tener la pelota y manejar el resultado no le molesta hay que recordar que tiene que definir allá en su casa y esto lo conviene Julio abriendo por el sector de la derecha más atrás ahora apareciendo estaba Rafa García la pelota al frente la van importantes para sus equipos y así lo están haciendo hasta ahora y el viernes concordaba con nosotros la pelota que le va quedando a Dixon Rivas retrocede con Rafa García abre la cancha